Vuelva a llamar. 305-541-9933. Adelante. Bienvenida, María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? Mire, yo estoy llamándola aquí en María Laria. Sí. Ay, mucho gusto, María Laria. El gusto es mío. La escucho, sí, pero no le entendí lo que me dijo. Mire, yo vivo en Kendall. Tu programa se estudiando muy mal, pero no es muy. Sí. Y tengo un ruido tremendo que casi no está en el programa. Bueno, porque hay una interferencia y por eso les estoy diciendo que si quieren escucharlo mejor, vayan a las 15.50. Yo creo que la interferencia hoy. Dígame, ¿cómo está? Muy bien, María. Mucho gusto en saludarte. Quería solamente con respecto al comentario que ha hecho el señor Bolivia. Yo también admiro mucho la posición de ellos. Acuérdate que ellos también estaban bajo un régimen de mucho temor y dictatorial, bajo este individuo, Evo Morales. También había muchas marcias, María de la Druga, que estaban allí infiltradas. Acuérdate también que fue aquí en Bolivia donde apresaron, donde detuvieron al Che Guevara. Y no solamente no lo detuvieron, sino que le dieron la muerte que él merecía. Porque lo hubieran podido perdonar o haberlo transportado nuevamente hasta donde lo requerían. Pero lo justiciaron ahí mismo, en ese mismo sitio. Y eso es lo que se ha ido a hacer en su momento con Chávez y con estos otros individuos que estuvieron detenidos en un momento dado. Y que se les perdonó y se les dio oportunidad para regenerarse. Y nunca lo hicieron. Al contrario, llevaron a tantas muertes, a tanta desgracia a todo un país. Estoy totalmente de acuerdo. La gente dice, no se le debe desear la muerte a nadie. Hay que tener mucho el ejemplo de Bolivia. No, tiene toda la razón. Yo digo, hay personas que dicen, no se le debe de desear la muerte a nadie. Pero yo digo, desearle vida a una persona que se asesina y que mata a otros es desearle muerte a otros. Así que yo prefiero que muera un dictador a que mueran todas las personas que ese dictador iba a matar. Así que yo estoy de acuerdo con usted completamente. Y es triste que, por ejemplo, Fidel haya muerto por razones de salud en vez de ajusticiado, como su alimán, por ejemplo. A ver, adelante. Bienvenido a María Laria Bajalaluna. ¿Cómo está? Bien, María. Felicidades por el premio. Gracias. Gracias a ustedes que son los que hacen el programa. Sí, y para comenzar, de verdad que ojalá se arregle el problema en Venezuela. Porque esta vez que yo estuve en Colombia, de verdad que la gente de Venezuela sí están pasando muy malos ratos en Colombia. Ya duermen en las calles, en las aceras, con todos esos niños. Y el presidente de Colombia es lo único que está recibiendo la platica de ayudas que le da a Estados Unidos para mantener a la gente y no les ayuda a ellos. Es verdad. Es verdad. Tiene toda la razón. Sí, el presidente coge el dinero porque ellos, Estados Unidos les ayuda, les da dinero para que les ayude a los venezolanos. Y gracias a que la gente de Venezuela, los que están ahora en Colombia, están pasando trabajos en la... Es increíble que en Venezuela, en 20 años, están peor que en Cuba, en 61. O sea, en Venezuela, los trasplantados reciben un trasplante de órgano y mueren después por no tener los retrovidables para evitar que ese cuerpo rechace ese órgano extraño, foráneo, ¿no? Para su cuerpo, los niños que a veces están comiendo de la basura, las madres llegan a los hospitales, no tienen la asistencia. Es una cosa terrible ver esos videos, una cosa terrible. Sí, a mí me tocó ver ahí cerca de la casa, imagínense, en un barrio, en barrios así, están las señoras así con las niñas en las aceras esperando a que la gente de por ahí, de cualquier casa, uno le regala ropita, otro le regala comidita, otro... Y eso no debería ser así, porque el presidente de Colombia está recibiendo un dinero para ayudar a esta gente. Y él no ha pasado, de verdad que no hace nada, y la gente pasando trabajos en la calle, y no solamente en Colombia, todos en América están ellos, y me imagino que están pasando todos por lo mismo. Entonces, sí, a ponerle más duradera a este Maduro, porque de verdad que... Hace rato, hace rato que los Estados Unidos tenían que intervenir, lo que pasa que, claro, hay muchos estadounidenses que realmente no son venezolanos, y entonces no quieren ninguna intervención. Entonces, claro, Venezuela tiene que pedirla, como igual que la enmienda plata en Cuba, o sea, no se puede intervenir sin que el pueblo lo pida o lo pida el presidente, o lo pida Guaidó, y no lo ha pedido. Y obviamente, mucha gente dice, bueno, ¿por qué no lo ha hecho? Otra gente dice, bueno, es que tiene las manos atadas. Pero realmente ahora yo veo una esperanza, yo veo una esperanza con este periplo que está haciendo, veo que Guaidó ha logrado tener el lugar que tenía al principio, quizás hasta un poco más. Y pienso que ya a nivel internacional va a ser visto como el presidente de Venezuela, me parece a mis ojos, y obviamente yo soy neófita, yo no tengo nada de analista política, pero yo pienso que está perdiendo mucho ya Maduro, y que ya realmente con este periplo, y ahora por Bruselas, por Londres, en Davos, allá en este foro internacional económico, y aquí que se va a reunir con Trump, pienso que ya va a tener ese puesto que merece, que es el presidente de Venezuela. Aunque supuestamente tienen que ir a elecciones, y supuestamente tienen que ir a elecciones y él no participar de las elecciones, pero bueno, yo espero que así sea. Ojalá, ojalá llegara ahora esta señora Venezuela con todo el poder que, y con todo el que saca a ese señor de ahí, porque de verdad que Venezuela ya no, uno, el futuro, Venezuela en estos momentos no tiene futuro porque los niños están desnutridos, están, los que viven allá están desnutridos, la gente pasando trabajo. Es que el comunismo, yo no sé cómo el comunismo puede encantar a las masas, cuando lo único que, como dijo Churchill, lo único que llega es miseria. Aquí llegó Rey Ríos, que tengo que felicitarlo, porque hizo un tremendo trabajo, y me trajo lo que se me quedó. Hizo un tremendo trabajo esta noche, Rey, no me cantaste la canción. No me cantaste la canción, me la trajo, sí. Se me quedó la parte de arriba de mi cargador, que siempre se me pierde en todas partes, y él me la trajo. Rey Ríos, no me cantaste la canción. Ay, muchas gracias, todo te quiero. Me quedó tan lindo, ¿cantaste? No, 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 no. ¿No cantaste? Oh, tenía que cantar. Sí, pero no iba preparado, tú sabes. Ay, tú no tienes que prepararte para cantar. Bueno, pero con música. ¿Dónde? A ti sí te canto Capela. A mí sí me canta Capela, cántame una canción. Siéntate a mi lado, tómate una copa, mientras escuchamos aquella canción. Tú no me conoces. Yo sí te conozco. Yo no te conozco. Tú sí me conoces. Pero este momento, quiero compartirlo por una ocasión. Qué lindo. Si besé en mis ojos, lágrimas de llanto, no es que estoy llorando, es que estoy fumando y el lujo, tu pecho, siento bien. Ay, chico, yo pensé que estabas llorando por mí. Tómate una copa. ¿Y dos? Mientras va secando el llanto que María Laria en mis ojos dejó. Ay, eso se merece un beso. Qué lindo, te quiero. Qué lindo. Gracias, mi amor. Cómo se pasa de lindo acá. Y la verdad que Rey hizo tremendo trabajo, tremendo show que presentaste. Qué lindo trabajar con gente, la verdad, así como Víctor, como Rey, como Humberto. La verdad que en la noche con Freddy Corea, como Manuel Corao, se pasa tan bien en la noche. A ver, las líneas están llenas. Oye, cantaste y la gente empezó a llamar. Adelante, bienvenida María Laria bajo la luna. Y subió aquí, mira, subió el Facebook. Adelante. Buenas noches, María. Buenas, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, pero yo te llamé porque yo no sabía que en Colombia recibí ayuda de Estados Unidos para ver de su vida. Para los que están en Colombia. Óyeme, y yo digo, pobrecita esa gente que está pasando trabajo. Porque sí está bien lo de Guaidó. Pero cuando viene lo de Guaidó, esa pobre gente que está tirado ahí, como dicen, y están pasando hambre y de todas las necesidades. Lo que pasa es que... Es imposible que el presidente, este Duque, no invierta ese dinero en esa pobre gente. Bueno, déjeme decirle, en toda honestidad y defensa de Duque, Colombia ha recibido cerca de un millón y pico, quizás más, en la frontera. Y realmente ha asumido, no solamente ha sido Colombia, ha sido Brasil, ha sido Perú, ha sido, bueno, Estados Unidos y demás. Pero Colombia realmente ha asumido toda esa gente que ha cruzado la frontera, que tiene problemas económicos. Y Colombia también tiene sus problemas. O sea, me parece que Colombia se ha portado bien con el pueblo. No, yo digo que no se ha portado bien, pero como yo y esa persona que llamó y dice que están en mano en dinero, y esas personas están pasando de todo allí... Bueno, esa información la dio ella, no la tengo yo, no manejo esa información, pero realmente yo pienso que Colombia se ha portado muy bien, y ahora, no solo eso, recibir a Guaidó allá, y estaba Pompeo, y estaba... No, ya son otras cosas, ya son otras cosas. Pero bueno, yo creo que Colombia se ha portado bien con el pueblo venezolano, pero bueno, le acepto cualquier tipo de opinión. Esa información que dio esa señora, no la manejo yo. Me voy a dos llamadas más, porque ya nos vamos. Después a las 11 va a salir la entrevista de Neiva Ortega Tamayo, que es la esposa de José Daniel Ferrer, que le hice ayer, y mañana la voy a poner en mi programa a las 9 de la noche. Mañana es a las 9. Adelante, bienvenido a María Lárez Bajalona, ¿cómo están? Hello. Adelante. Adelante, adelante. Dígame.